Esta es una super nota con una super renegona, pero ¿cómo andan los super en calle 7? ¿Habrá o no? Acompáñenme a averiguarlo. Anabel, una super presentadora, una super esposa, pero ¿hay algo más de super que tenga Anabel? ¿Super? ¿Super comilona? ¿Es correcto? Llegó la hora de comer, vendrán la sopa o el pastel, cada uno un plato, cuchara en mano, para la hora de comer. ¿Es super celosa o no? ¡No! ¡Yo pensé! Porque estoy celoso, 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 pero si tú... Súper gritona, super renegona. ¡No! Sí, soy idérica con el desorden. ¿Será que Anabel es la reina de los super... No, de los supermercados. Ronald Arnés, un super mentir... No, 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 es mentiroso. ¡Mentiroso, mentiroso! Queremos saber si Ronald tiene algo más de super. ¿De super? Súper celoso, dicen por ahí. No, tengo mi superfume. ¿Superfuerza? Superfuerzas. Superpoderes. Soy superamigo. Soy superceloso. Soy superdivertido. Soy superhablador. Sí, eso sí le creemos. Nos quedamos con ese super. Ronald, superhablador. ¿Qué me dices que soy hablador? Si yo no soy hablador, todo el tiempo me estás molestando. Por eso no me gusta darte. Superaburrido. Mira a los aburridos con los pies deprimidos. ¿Es correcto? Superaburrido. Superdivertido. ¿Soy divertido? Superin... Quieto. No, es superdeportista. Supercompetidor. Superbesadilla de todos y superbuena gente. Yo soy superbailarina. Superdivertida, superalegre. Así que no solamente en una. Superconquistadora. ¡Ese sí le creemos! Así puedo conquistar. Supercoqueta. Supercoqueta también. Soy super, supercelosa. Porque estoy celoso, 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 celoso. Pero si tú vuelves me eras más dichoso. O sea, pero con sus amigos, con su pareja o... ¿Cómo? ¿O con todo? No, no con todos. Con algunas personas en específico. O sea, con las que se me importan. O sea, que a Rubén no se lo pueden ni saludar. Fernando, ¿será que tiene un super que contarnos? ¿Es super en algo? Super, a ver... Yo creo que sería el super soltero. Soltero. Es lo que se me divierte en la vida de soltero. Super, papita. Super soltero. Sí, desde... El único de Calle 7. Desde que puse Calle 7, creo que no he podido estar en una relación. Bueno, creo que toda la gente lo sabe. Por eso me denomino el super soltero. Otro super... Super ordenado. Super abdominales. ¡Ay, sí! Bien, ese me gusta. Fernando, super abdominales. Así es. Súper calladito. Súper callado. Uno. Súper tímido, tal vez. También. Y... Y súper flojo. A veces me da mucha flojera hacer todo. Entonces, ¿por qué no habla? ¿Le da una súper flojera hablar? Me da flojera hablar, pero más que todo, igual, soy un... Soy súper tímido y... Y eso, y no sé muy bien expresarme. Creo que soy súper casi en todo. Soy súper bailarina. Súper alegría, súper competitiva. Estamos en dificultades porque hay muchas de sus compañeras que dicen que ellas son las súper bailarinas de Calle 7. ¿Verdad? No, pero yo tengo mi título. Yo soy la súper bailarina, ¿no? La oficial, porque tengo título.